¿Qué onda flacos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Taller de Ideas El día de hoy vengo con un nuevo accesorio que quiero mostrar aquí en el canal Se me hace interesante, es algo económico, quizá no sea tan necesario, no sea obligatoriamente que lo tengamos que tener en el taller Pero ya teniéndolo creo que nos puede facilitar muchas funciones, sobre todo cuando estamos hablando de temas de precisión Entonces bueno, vamos a mostrarlo, vamos a ver cómo funciona y si es tan bueno como promete Ya saben que esos accesorios de la marca Miles Craft luego salen algo fuera de lo convencional, de lo que conocemos normalmente Pero antes de iniciar me gustaría invitarte, si es que todavía no te has suscrito a este canal, que te suscribas Es completamente gratis y así de esta manera no te vas a perder nada de los próximos videos que vamos a estar compartiendo Que serían acerca de accesorios para carpintería, hacks, trucos, plantillas, etc. Así que si todavía no te has suscrito, suscríbete, créeme que eso a mi me ayuda bastante Y bueno, dicho esto, ahora sí vamos a dar inicio a este video Como podemos ver, pues viene en un empaque muy pero relativamente muy sencillo Solamente dos hinchos lo sujetan Y ahí está nuestro accesorio ¿Qué es lo que nos menciona el empaque o la presentación de la misma? Bueno, nos garantiza perforaciones a 90 grados Y aquí en una imagen nos muestra como es que nosotros tenemos que prensar el bloque Aquí aparece una prensa rápida, pero también nos menciona o hace referencia a esta parte de aquí Que nos va a servir como soporte para perforaciones En este caso un tubo, puede ser un bastón de madera o algo redondo También aquí nos menciona que podemos centrar la perforación Más adelante vamos a ver esto Y acá atrás también nos menciona o hace referencia a esta parte Donde vamos a poder hacer perforaciones a 45 grados Recargándonos en el canto del material Y bueno, ya por último este modelo de Drill Block Es para perforaciones fraccionales En este caso un octavo, tres dieciséis, un cuarto, cinco dieciséis Tres octavos y media pulgada ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque hay otro modelo de estos que es milimétrico Entonces bueno, hay que estar abusados con eso Ya si nosotros ocupamos un milimétrico habrá que buscar otro O creo que lo más convencional es fraccional Entonces este me va a servir bastante bien Y bien, ya para iniciar a hacer las pruebas Tenemos aquí broca de un octavo, tres dieciséis, un cuarto Cinco dieciséis, tres octavos Y falta la de media, esta no la tengo o no la encontré Pero bueno, creo que con estas podemos ver como funciona el Drill Block Y darnos una idea de para qué lo podemos utilizar O en qué situaciones Así que dicho esto, vamos a comenzar con las pruebas Creo que lo que más nos interesa O al menos a mí o de lo que se me hace más interesante Es saber si las perforaciones quedan perfectamente a Noventa grados o cero grados Dependiendo como lo estemos viendo Entonces vamos a hacer esa primer prueba Con la broca más grande En este caso sería la de tres octavos De las que yo tengo Para esto el accesorio cuenta con cuatro gomas en las esquinas Por abajo y por arriba Para que este se deslice lo menos posible Ahí está, se hizo la perforación Con la misma broca voy a tratar de corroborar La voy a colocar aquí Ahí está La verdad es que casi no tiene movimiento Me voy a ayudar con una escuadra Y creo que esta primer prueba no se superó La broca quedó un poco inclinada hacia este lado Quizás sea error mío Voy a hacer otra prueba Cinco dieciséis avos Y bueno pues esta si quedó perfecta A noventa grados No hay problema Entonces quizás fue error mío Voy a volver a hacerla Para no quedarme con la duda Pues no Esta si la sigo viendo Con esta inclinación Tiene un ángulo diferente No es perfecto a noventa grados Voy a hacerlo al revés Y si la broca queda ahora inclinada hacia acá Ya sabré que es el accesorio Pues en esta tercer prueba Pues quedó la inclinación igual hacia este lado Pero es un poco menor Entonces Creo que tendré que hacer otra prueba con brocas más chicas Para pasar a lo siguiente Esto era lo que más me interesaba del producto La verdad es que Ya no estoy tan seguro Un octavo Desgraciadamente las brocas de un octavo no son tan largas Entonces ahí si hay un poquito de dificultad Voy a hacerla al revés también Y mi taladro va a entrar un poquito mejor Y mi taladro va a entrar un poquito mejor Ahí está Esta si tiene los 90 grados Aunque también tiene un poquito de juego Voy a hacer el agujero más profundo Para que entre más la broca Y tenga menos juego Y se supone que con esta referencia Ya podría irme derecho En dado caso que esté a 90 grados Ahí está Cero movimientos Pues si 90 grados Entonces probablemente pueda ser la broca O la técnica No lo sé Pero bueno No quedó al 100% satisfecho Con lo de los 90 grados Pero bueno Vamos a lo que sigue Para superficies que son redondas Llamémosle bastón de madera O quizá un palo de escoba O un tubo Dependiendo igual la broca Tenemos Que el accesorio cuenta con esta ranura O con este canal en forma de V Que nos dice que se va a recargar perfectamente En el bastón de madera El único requisito es prensarlo Vamos a ocupar la broca de 316 Ahí está Ahí está Y pues al menos Aquí Si tenemos una perforación Perfectamente centrada Pero Así quedó del otro lado Entonces habrá que poner una pieza de sacrificio Cuando necesitemos hacer estas perforaciones Y la otra función Era poder perforar así A 45 grados Igual ayudándonos de ese canal En forma de V Vamos a ver Vamos a ver Y pues si Ahí está también La perforación Perfectamente En la arista O en la esquina De la madera Ahora bueno Vamos a la última prueba Voy a marcar aquí Una línea Y voy a hacerla coincidir con otra Donde se encuentran las dos líneas Quiero hacer una perforación Entonces para esto Primero tengo que decidir Cuál es la broca Que voy a utilizar En este caso Es 316 Tengo que hacer coincidir Esta línea Y esta Que vendrían siendo Los centros Ahí está Y así es como quedó La perforación Lo más centrada posible Obviamente esto sería más fácil Llegar Y con la misma broca Fijarnos Pero la idea de esto Pues es como habíamos dicho Que quede lo más A 90 grados posible Y bueno amigos Este fue el video Del Drip Lock De la marca Miles Craft La verdad es que No sé Creo que Por ejemplo Para las funciones De perforar en la esquina O en el centro Del bastón O de una superficie Redonda Está bastante bien Pero con respecto A las perforaciones A 90 grados No quedo tan satisfecho Me gustaría probarlo Con unas brocas De la marca Miles Craft Puede que a lo mejor Tenga un poquito más De precisión No lo sé Pero bueno Esas son las pruebas Las brocas Las brocas que ocupe Unas son trooper Unas son de igual No son de esta marca Entonces quizá Eso pueda variar Se me hace interesante Que tenga estas gomitas Para que esto se mueva Lo menos posible Pero siempre es recomendable Pues poderlo prensar Si se tiene la oportunidad Si el material se presta Para eso Creo que sería lo ideal Pero bueno Ahora la otra función De centrado También creo que es importante A lo mejor Creo que también sería fácil Obviamente Si en el accesorio Simplemente llegar a poner La punta En el centro O donde vamos a hacer La perforación Pero bueno Supuestamente Esto nos va a ayudar A que esa perforación Sea lo más precisa A los 90 grados Porque a lo mejor El pulso O el cálculo Así Pues creo que si Habría una diferencia Ya será dependiendo De cada quien Que tanta precisión Le quieran dar A sus trabajos Otra opción Que ya no mostré Que también se me haría interesante Y creo que es algo Que luego a mi siempre me pasa Si nosotros vamos a perforar En concreto Ahora si La broca si entraría Perfectamente Pues recta ¿No? O a 90 grados Eso es algo Que luego a mi A veces me falla Entonces también Me va a funcionar Para eso No hicimos pruebas En concreto Porque la verdad Ahorita no tengo Que taladrar Me gustaría estar Haciendo hoyos En la pared Pero bueno Creo que Eso sería todo Espero Y este video Les pueda hacer De utilidad Si les sirve Y les gustaría Adquirirlo Ya saben El link se los dejo En la parte De la descripción Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En el siguiente Felicidades para todos Gracias 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 Gracias